Y si siempre estamos los mismos en los mismos lugares, otros no crecen. Necesitamos que haya nuevas caras, nuevos liderazgos. Necesitamos más Horacios, más Martín, más Patricias, más Lilitas, más Gracielas. Necesitamos más gente que lidere y se comprometa, porque los argentinos ya aprendimos que el cambio en la ciudad, en la provincia y en la Argentina no lo puede hacer una persona. Que tenemos que ser muchos. No compito en la provincia de Buenos Aires porque quiero que otros crezcan. Y así como Mauricio en el 2015 apostó por mí, cuando nadie creía que yo podía ser candidata en la provincia o ganar una elección, yo hoy apuesto por nuestros candidatos en provincia. Y estoy segura que van a ser una gran elección. A los bonaerenses les digo que mi compromiso, mi respeto y mi amor no cambió y no va a cambiar nunca por nada. Y créanme, cuando esta elección termine van a tener muchos más dirigentes defendiéndolos además de mí. Porque más allá de la General Paz, de un lado y del otro, somos argentinos defendiendo a otros argentinos. Quiero ser diputada porque los problemas que tenemos que tratar en el Congreso van más allá de los límites geográficos. La inflación, la falta de trabajo, la falta de futuro, nos afectan a todos. Quiero ser diputada para defender este Estado que pudimos construir en la ciudad y que queremos llevar al resto del país. Quiero ser diputada para que no nos aplasten con impuestos.